muy buenas a todos gente cómo están bueno espero que muy pero muy bien bueno llegó el día 2 de la expo y turno de origin jump works esta constructora caracterizada por construir naves con el mayor lujo posible cuidando cada línea cada rincón y detalle de sus naves un estilo realmente único reconocible por cada jugador que forme parte de star citizen esta constructora fue fundada en colonia alemania en el año 2750 siendo colaboradora directa de la ue y colaboradora también con otras constructoras en cuanto a brindarles algunos componentes de naves como por ejemplo motores bueno en esta exposición vemos en el salón principal por un lado la imponente y ostentosa 890 jump junto a la estilizada y refinada 600 y en el caso de la primera es una nave donde el lujo es lo que sobra son 210 metros de puro lujo confort y opulencia dos puentes de mando piscinas bahía médica un spa bar restaurant cápsulas de escape bueno todo esto y más encontrás en la 890 jump que puede albergar hasta 8 tripulantes su rol está más que claro y corresponde a ser un mega yate de lujo para grandes fiestas y personajes VIP podría decirse el postre soñado de todo pirata pero todo este lujo está bien protegido con armamento de gran calibre que tiene esta nave para su protección el costo de esta mega nave ostentosa es de 950 dólares y es una de las naves limitadas al momento de la venta luego tenemos las 600 y que viene en dos versiones por un lado tenemos la versión de turismo la cual cumple un rol tal como lo especifica su palabra y por otro la de exploración a simple vista pueden parecer iguales pero ambas difieren una de otra claramente desde componentes su interior e incluso estructura ya que la versión de turismo no tiene por ejemplo un ascensor para subir y llevar vehículos en ambos casos son multi tripuladas con una capacidad máxima de cinco personas el largo es de 91 metros 52 metros de ancho y 17 de alto el costo es de 435 dólares en la versión de turismo y 475 dólares en la versión de exploración te recuerdo que ambas naves en este momento están sufriendo un rework muy beneficioso así que no sería mala idea adquirir una u otra si estabas pensando en hacerlo en el mismo salón vemos la serie 100 de origin esta serie es una de las más lindas de tipo starter sin lugar a dudas buena estética utilidad de capacidad para lo que representan estas naves buen precio gran maniobrabilidad y un sistema con el cual pueden regenerar su propio combustible esta serie tiene tres variantes por un lado la 100 y que es la versión de lujo de esta serie por otro lado la 125 que sería la versión destinada al combate y por último la 135 se la cual está destinada a ser la variante de carga de esta serie lógicamente todas las versiones son monoplaza los valores de estas naves son de 50 dólares 60 dólares y 65 dólares respectivamente en otro salón observamos la serie 300 con sus cuatro variantes la 300 y sería la variante de lujo la 325 a la versión de combate 350r es la versión de carreras y la 315p la dedicada a la exploración cada una de estas naves a pesar de tener roles diferentes mantienen toda la estética estilo y confort de origin las cuatro versiones sólo tienen espacio para un tripulante el costo de estas cuatro naves es de 60 65 70 y 125 dólares respectivamente también aquí vemos la 400 y esta nave es de las más nuevas que hicieron su ingreso al universo persistente de star citizen por parte de origin si te gusta la exploración avanzada y hacerlo con elegancia bueno no vas a encontrar nada mejor que esta nave puede llevar hasta tres tripulantes y el costo de la misma es de 250 dólares llegando casi al final de esta exposición tenemos por un lado la variante de origin destinada a las carreras y es la m50 esta nave destaca por su velocidad de potencia y maniobrabilidad si bien originalmente era una nave de carreras la ue vio en esta nave la posibilidad de utilizarla como una nave interceptor y se hizo así con todas las que había disponibles en el mercado encontrándole así un nuevo rol es una nave monoplaza y su costo es de 100 dólares luego está la origin 85 x una de mis favoritas esta nave es para dos jugadores ideal para tenerla como una nave con la que ir de un punto a otro en tramos cortos utilizarla para descender a tierra en sitios donde no puedas bajar con la nave o simplemente llevarla dentro de una carrera una 890 jump o naves donde quepa esta preciosa nave para tenerla como un bote salvavidas ante una emergencia el costo es de 50 dólares en último turno vemos de forma holográfica los origin g12 estos vehículos aún no salieron por eso se muestran de esta manera tiene tres versiones la tradicional que está más enfocada al lujo y el turismo luego está en la versión g12 a que es la destinada al combate y la g12 r que es la versión de carreras el costo de estos vehículos es de 60 dólares bueno gente linda hasta acá el vídeo del día de hoy espero que les haya servido gustado e informado como les digo siempre ya saben que de ser así obviamente pueden dejar ese enorme like para valorar el contenido del canal también pueden compartirlo y si no estás suscripto o suscripta dale que esperas siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal ahora si nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida cuídense y ya saben comandantes tripulantes si salen al verso además de legales obviamente vuelen seguros adiós y